Hoy de Ventura García Calderón leeremos Cuento de mi vieja Lipa. La obra de García Calderón se marca estilísticamente en el modernismo. Consiste mayormente en cuentos. Algunos, sobre todo los iniciales, son de ambiente cosmopolita y carácter decadente. La mayoría, sin embargo, fueron ambientados en el Perú, y sobre todo en la región andina, inspirados en sus viajes a las regiones de su país. Y ya damos comienzo al cuento. Espero que sea de tu agrado. Cuento de mi vieja Lima, por Ventura García Calderón. Enfadaban sobremanera a don Diego Escobar, arcabucero del Visorrey, las asirridades de aquel fraile de San Francisco. Nunca sorprendió entre este y doña Ana sino pláticas de santos y milagros. Mas había ocurrido mucho mundo hasta saber que en las altas y floridas razones se esconde la sierpe de la concupiscencia. ¿Era doña Ana, su mujer? Gentil y meña de ojos tan tristes y labios tan donairosos que, los chapetones, después de compararla con María Santísima, le hallaban semejanza con la Venus y otras brujas de la antigüedad cuando los gentiles eran amos. Más alegre que su propio canario, sabía pulsar la vihuela con alma. Y en el arte de cantar como Dios manda las canciones criollas, tan sólo podrían igualarla los más reputados negros de las jaranas. Llegó a tal extremo esta música que los frailes de los conventos venían a buscarla para que acompañara a sor Teresa la organista y después de jaranear, una noche entera con la guitarra, se despertaba con el alba para elogiar en el coro a nuestra madre. Le llegaban de regalo todo el santo día las pastas de la encarnación, las nueces del prado, de color infernal y sabor a gloria, o la chanfaina destinada a los pobres, pero exquisito manjar de ricos y poderosos. Extremaba estos agasajos el ya nombrado fraile descalzo, que hablaba como predicaba. Era su voz tan persuasiva que, más de una vez, llamado a curar a los poseídos, disuadió al demonio con argumentos de la suma teológica. Sabía también alterar donaires con jaculatorias, que se le llenaban los cerones cuando recorría con el asno franciscano las calles de Lima pidiendo limosna para el convento. En premio de tales agasajos el fraile daba a las buenas gentes procesitos de agua de Carmelo para detener el mal de madre y letanías impresas que curan las llagas más corruptas. Las malas lenguas murmuraban que obsequiaba también a tuerques de limosna con mejurges y pócimas de profano amor. Le puso más de una vez don Diego el ceño adusto y no embargante fray Martín atribuyó tal despego a los humores que espesando la sangre de los hombres los traen a asedia y melancolía. Hasta que el hidalgo echándolo todo a trece se atrevió a decirle que fuera en busca de otras puertas entendiéndose que la suya le estaría cerrada en adelante. Salió el fraile sumisa y dolientemente pues nuestro padre San Francisco nos enseña a agradecer los denuedos como trabajos y pruebas del señor pero con lágrimas y soponcios doña Ana se echó en cama manifestando don Diego su intención de pasar a mejor vida. Poco valieron los juramentos y protestas del marido que citaba en su descargo los deberes de buen casado hasta que doña Ana que Limeña era taimada y mujer lista consistió en perdonar las infames sospechas y le mercaba don Diego sayas nuevas. Con la más vieja saya los chapines rajados y un ojo apenas visible en la clausura del manto fue doña Ana al siguiente día hasta el convento de los descalzos. Era su paso menudo semejante al de las beatas que nuestro Juan de Caviedes ha alabado en tan donairoso metro. Dijo al negro portero que buscaba a Fray Martín una penitente y pronto en la sombra de un confesionario pudieron hablarse sin reparos. Mucho rieron juntos largo rato y después de la plática regresaba doña Ana con cara de Pascua. Aquella noche llegó el marido de mal talante echando votos a Dios y los santos por las fechorías de esos herejes y piratas que lo obligaban a embarcar para el norte con lo cual pareció quedar muy afligida la perfecta casada y después de cantar un padre nuestro por las almas que están en el purgatorio se dispusieron a dormir en Santa Paz. No había transcurrido una hora cuando se levantó gran rumor de cadenas y alaridos como si acabara de despertar despavorida se cogió doña Ana del brazo de don Diego exclamando temblor 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 mas comenzaron a agitarse en la ventana del patio las luces menudas que despiden las almas en pena temblaron los cristales rotos con estrépito y una cabeza espantable como la máscara que en las procesiones del Corpus Christi lleva los negros para evocar el rostro del maligno empezó a decir con cavernosa voz que helaba la sangre Diego Escobar vengo a llevarte a las cárceles oscuras del infierno porque fuiste calumniador y mal amigo de buena gana hubiera cogido don Diego la espada dispuesta en la panoplia de la cabecera si no pensara acuerdamente que nada valen contra el infernal poder las más templadas armas de este mundo y recordando que se humilla a los demonios con plegarias y santos hombres comenzó a gemir mientras golpeaba el pecho recio virgen del socorro madre mía de copacabana ampárame y defiéndeme pero se obstinaba el maligno en su funesta algarabía hasta ser preciso que doña Ana descolgando la pila de plata lanzara a la ventana su agua bendita se alejó el enemigo con triste ruido de cadenas y ya repuesto del pánico don Diego empezó a decir no es la primera vez doña Ana que se ensañan conmigo los poderes del otro mundo me parece que no deben ser ánimas del purgatorio pues habéis sentido sin duda olor a azufre ya me burlaron otras veces cuando fui con cien lanzas al río de las amazonas me chupó la sangre uno de esos volátiles que llaman vampiros y en quien se encarna el espíritu del mal pero nunca había escuchado su voz que es capaz de poner espanto en un don Gonzalo de Córdoba vos sabéis si con espada en mano tengo yo miedo alma viva mas no conviene medirse con el que fue ángel de Dios esfuerzo y grande costaba doña Ana reprimir la risa que le retozaba en la garganta pero acabó por hundir la cabeza en la almohada para disimular sus sollozos las carcajadas consolada como podía el buen hidalgo muy afligido por el trance y cuando pudo recobrar la serenidad ella replicó a su vez con este sensato discurso he leído en libros de piedad que los diablos vienen solo a amonestar a los pecadores si alguna vez tentaron a los santos fue con permiso especial de Dios que todo lo ha creado que conserva poderío sobre sus antiguos ángeles rebeldes esta no es una proposición herética sino está sustentada por doctores tengo para mí que los cargos injustos que hicisteis a Fray Martín dejandoos arrebatar por cóleras y malos juicios nos han valido la espantable visita meditaba don Diego tan discretas razones mesándose lentamente las barbas y cuando el alma fue venida se vistió a prisa y echó andar al convento donde pidió visitar a Fray Martín no las tenía todas consigo el fraile que llegó al cabo en compañía de un gigantesco leco descalzo más vio con sorpresa el regocijo que don Diego le pedía perdón a gritos besándole las manos por extremo de rendimiento entonces Fray Martín se golpeó el pecho con puño cerrado y empezó a dar grandes voces no me pida perdón don Diego que soy también vil pecador razón fue humillarme y vejarme pues flagelaron los judíos al salvador del mundo y yo apenas he azotado esta carne flaca deme con la espada sin tarazos y yo le besaré entre ambas manos que más castigo merecen mis afrentas al que todo lo ve y lo juzga de hinojos volví a las espaldas esperando que fuese don Diego como el ángel del señor que flagela en la puerta del jardín celeste visto lo cual se conmovió el hidalco hasta las lágrimas gemoteando qué tan bueno había sido padre mío fue el demonio quien me hiciera mal pensado enseguida contó el caso de aquella noche escuchaba fray Martín sin asombro de sorpresa antes bien llevando a don Diego a la biblioteca del convento le hizo leer en pergaminos de gótica escritura las acechanzas y diversos modos de perseguirnos que tiene el demonio pues fue siempre arcuicioso como un doctor y sutil como un judío allí se narraban sus mil maneras corporales de encarnarse desde las ninfas y sirenas de la antigüedad hasta los sucubos que sorben el tuétano de los mancebos no precavidos y las doncellas que se aparecen en las cuevas de los santos ermitaños desnudas y con propósito de lujuria por consejo de fray martín el hidalgo iba a permanecer un día por semana en el convento pidiendo a dios que lo librara de tan malos encuentros río mucho doña ana cuando supo por fray martín aquel epílogo y con tales pláticas celebraron el viernes de cada semana las acechanzas del maligno que al cabo de nueve meses ella daba a luz un lindo niño acogido por don Diego como perdón del cielo y paz en esta vida y en la otra amén